Hola chicos de Youtube, aquí les traigo otro video que me quedé flipando en colores en serio Miren, ahorita hace 56 minutos, Joman subió un video Si algunos conocen ese canal de invocaciones y rituales de Joman Show, el canal de las locuras Me quedé flipando en colores el último video que subió ahorita, hace 56 minutos Me quedé con la boca cerrada Miren, es porque él jugó a una página de la web llamada El reloj de la muerte Y ahí salió una foto de él cuando estaba muerto, le salía sangre por los ojos Me quedé flipando en colores chicos, me quedé flipando en colores Bueno, no se olviden, ya mismo subo el video de las bombas que hicimos con mi primo Bueno, mi primo ya se acaba de ir Porque la mamá ya los mandó a comer, si Bueno, no se pierdan el video de las bombas, si Chao, sí Chao Chao Chao